Música Siempre te vas en las tardes y el tiempo se va atrás de ti Pegado a tu piel como el sol Quemando el silencio mi voz Me quedo triste pensando en el beso que me faltó dar O el deseo que queda tenaz Pero tal vez tenga que partir La vida sigue su curso afuera Dígame estás sin vestir aún Al otro día regresas y vuelvo en tus brazos a amar O hablamos de algún tema actual Y el tiempo nos vuelve a buscar Música Me quedo triste pensando en el beso que me faltó dar O el deseo que queda tenaz Pero tal vez tenga que partir La vida sigue su curso afuera Dígame estás sin vestir aún Al otro día regresas y vuelvo en tus brazos a amar O hablamos de algún tema actual Y el tiempo nos vuelve a buscar Música Y así vivimos los dos a lenta Sin dejar nada sin darnos tregua Y así vivimos los dos a lenta Sin dejar nada sin darnos tregua Música Y así vivimos los dos a lenta Y así vivimos los dos a lenta Y así vivimos los dos a lenta Sin dejar nada sin darnos tregua Música Y esas tardes que estás junto a mí Vibra mi cuerpo y me siento feliz Música Música Y así vivimos los dos a lenta Y así vivimos los dos a lenta Sin dejar nada sin darnos tregua Llegará el momento en que no te irás Y así lograremos la felicidad Y así vivimos los dos a lenta Sin dejar nada sin darnos tregua Entre todas las cosas del mundo No hay nada primero que este amor profundo Y así vivimos los dos a lenta Sin dejar nada sin darnos tregua Ahora que te vas deseo mañana Compartir de nuevo Aunque sea un poquito Música 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 Y así vivimos los dos a lenta Sin dejar nada sin darnos tregua Me quedo triste pensando en el beso Que me falta dar O el deseo que queda tenaz Pero tal vez tenga que partir La vida sigue su curso afuera Dígame estar sin vestir aún Al otro día regresa Y vuelvo en tus brazos a amar O hablamos de algún tema actual Y el tiempo nos vuelve a buscar Y el tiempo nos vuelve a buscar